Nuestras relaciones Por eso, mi hermano, yo te lo aconsejo Que tus relaciones no deban durar Pasa una semana, luego llegan meses Y de tantas veces te empiezas a chocar Porque mujer que dura un año Es como cosa de arbitaño Porque mujer que dura un mes Es como cosa de un burgués Y si te dura una semana Pues eso sí es cosa sana Y si no más por un día ¡Ya me saqué la lotería! Caramba Nuestras relaciones Que tanto duraron Ya se terminaron Por falta de amor Tanto nos quisimos Tanto nos amamos Que de tantos besos perdieron sabor Por eso, mi hermano, yo te lo aconsejo Que tus relaciones no deban durar Pasa una semana, luego llegan meses Y de tantas veces te empiezas a chocar Porque mujer que dura un año Es como cosa de arbitaño Porque mujer que dura un mes Es como cosa de un burgués Y si te dura una semana Pues eso sí es cosa sana Y si no más por un día ¡Ya me saqué la lotería! ¡Bravo! Así que escucha Porque es un consejo Más demonial ¡Golía para el pueblo! ¡Golía! ¡Golía para el pueblo! ¡Golía para el pueblo! Gracias.